Hola a todos y a todas, somos Flor de Guayaba, una agrupación de amigas, compañeras, hermanas de la región del Bíoío. Fusionamos ritmos del Caribe afrocolombiano con los ritmos, las melodías y las letras de Chile. Así que, con mucho amor, mucho sabor para ustedes, Flor de Guayaba. Hay tanto tiempo en silencio, yo siempre quise cantar, mi cuerpo está en movimiento. Yo siempre quise bailar, ay, yo me libero, ay, ahora canto, ay, ahora bailo, ay, ahora toco, ay, yo me libero. Ay, ahora canto, ay, ahora bailo, ay, me organizo, al vernos locas y libres nos llenamos de emoción. Ay, ahora canto, ay, ahora bailo, ay, ahora ando, ay, yo me expreso, ay, ahora lucho, ay, me organizo, ay, ahora marcho, ay, nos cobijamos todas donde la tita baila. Bajando entre compañeras, la lucha avanzando, ay, yo me libero, ay, ahora canto, ay, ahora bailo, ay, ahora ando, ay, ahora toco, ay, me organizo, ay, ahora lucho, ay, yo me expreso, ay, Tanto tiempo en silencio, yo siempre quise cantar, mi cuerpo está en movimiento, yo siempre quise bailar, ay, yo me libero, ay, ahora canto, ay, ahora bailo, ay, ahora ando, ay, me organizo, ay, ahora marcho, ay, ahora lucho, ay, yo me libero, mujer. ¿Cómo está la gente? Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a correr por allá. Bueno, el siguiente tema se llama No me voy a callar, este nació a partir de muchos sentimientos que, colectivos, con mis compañeras, nuestras familias y todo el pueblo, a partir de la explosión social del 18 de octubre del 2019. Así que, esta mezcolanza de sentimientos se plasma en esta cumbiativa que le pusimos. Vamos. Mi mamá me enseñó a cocinar, su frío me la ojo, yo le voy a dar. Y yo le diría a mi mamá, préstame su olla pa' irme a protestar. Le voy a hacer una buena cazuela, con tímida salud y educación de calidad. Pa' ver si la prueba el presidente, pa' que entienda toda la realidad de toda mi gente. No me voy a callar, no me voy a callar. ¡Baila, mamá! No me voy a callar, 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 no me voy a callar. No me voy a callar, no me voy a callar. Es que tú nunca vayas a probar cuál es el hambre de mi pueblo. Con un plato de dignidad, cuando se le viola todo su derecho. No me voy a callar, no me voy a callar. ¡Ay, nada más! No me voy a callar, no me voy a callar. Yo no me voy a confiar. Con este estado inconscient y racional, se pagan los terribles sueldos, a costa del trabajo y de sudor de su pueblo. Yo no me voy a conformar. Con este estado inconscient y racional, se pagan los terribles sueldos, a costa del trabajo y de sudor de su pueblo. ¡No me voy a callar, no me voy! ¡No me voy a callar, no me voy a callar! No me callo nunca más con mi pola que no está lanzada en mi voz una y otra vez Porque estamos evolucionando y la revolución está empezando Y será que mujer o no será porque vamos a gritar No me voy a callar, no me voy a callar, no me voy En el llamador, el corazón de la banda Desde Tacahuano, Camila Moyano Con las semillas, danza y coros ¡Vanessa Llanos! ¡Oye! Desde Agüita a La Pertiz, con principal Coros, baile Karina y Helen, ¡óyala! Desde Penco, nuestra cantadora ¡Viene Alondra! ¡Oye! ¿Quién les habla? Desde Huelfen En Punt Principal y Coros Piri San Martín ¡No me voy a callar, no me voy! ¡No me voy a callar, no me voy a callar, no me voy! Muchas gracias a todo el equipo de Rocódromo Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Flor de Guayaba Chile en Instagram Flor de Guayaba en Spotify En YouTube Eso, muchas gracias a todos